vamos a jugar un peito de fantasía porque porque no nos alcanzó a pagar todo nos quedó a deber 537 pesitos y ni modo ni modo muchas veces me acabo de ver esta máquina la verdad es que ni debería de confiar tanto imagínense arriesgue 1800 para ganar sólo cuánto fue como 600 pesitos la neta pues algo es algo así que sin más y la vamos a dar muchas vueltecitos pero no vamos a darle por la apuesta máxima vamos a bajarse la 50 vamos a bajarse la 50 para que sean tantito más y a ver que nos callamos campanilla y ya no se déjame por qué no ha de funcionar así chingón a menos vamos a darle vueltecitos por 50 a todos los premios y a ver si nos cae algo ya no nos va a pagar ya no desde el principio ya subimos hasta los tres mil amigos y espero que hace rato batallamos bastante para poder llegar marcito papá huevo mira cayeron premios chido la neta subimos hasta casi cuatro mil pesos mientras ya cayendo amigos la atoramos mira ay 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 mira si cayeran cuando estamos jugando de verdad mira cuando hay dinero pero ahorita subimos hasta cuatro mil vamos a ver hasta dónde llegamos había sido poder llegar un dígito más que la máquina si tienes se dan cuenta otro dígito podemos llegar a 10 mil digamos si tuviera un 11 tendríamos 13 mil hay que seguir jugando imagínense si cayera cuadrangular aportado los premios por 50 y si están cayendo no nos está tirando al león vamos vamos parcito papá ahora si nos lo canceló ni modo uno si uno no fíjense que esta máquina amigos muchísimas veces me ha caído el cuadrangular y se supone que es un premio difícil de que te caiga y si me ha caído amigo la neta si me ha caído si me ha caído muchas veces por 3 por 10 y creo que una vez me cayó por 20 pero en juego de fantasía barcito papá barcito a su mecha amigos vamos a ver qué nos da ay 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 a su mecha me cayó todavía el trenecito ya no me va a dar luces si me cortó las luces dale que eso porque me iba a dar muchas luces por 10 bueno mínimo prácticamente nos dio 700 pesos más creo que hubiera estado mejor que nos hubiera dado las luces pero pues uno que va a saber oiga hay que seguir jugando tenemos subimos hasta 5 mil estaría chingón llegar a los 10 y 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 en pocas máquinas he podido jugar por 50 ¿por qué? porque son apuestas altas algunas ni siquiera llegan a 50 llegan a 40 pero pues está bien perrísimo amigos la neta ¿qué tal ganas 5 mil pesos? pues obviamente no te los pagan y y y y y y y vamos aumentando aunque sea poco en poco y y y y y y y y y la neta que sería bien perroncísimo amigos que cayera el cuadrangularidad del Bar de 100 nos daría 5000 más dos 500 del otro 7500 más el otro cuando no había 25 por 50 mil 225 nos haría como 8 mil 750 pero pues ya con nosotros pero pasaría de 10 mil y estaría bien chingón no se pierde la esperanza es lo que busco que quede para la posteridad aunque sea obviamente no me va a pagar nada ni ahorita que habíamos subido a 5800 nomás a ver qué pasa amigos la neta a mí me gusta ver girar la ruleta y si tuviera este suficiente dinero amigos y este y supiera que si me van a pagar tal vez si le metería así chingón si sintiera que no me doliera pero mira en 2000 amigos le voy a bajar la apuesta 30 saben para qué porque siempre cuando bajo la apuesta me he dado cuenta que cae el cuadrangular vamos a ver si es y es y nuestra teoría funciona porque ya no está cayendo nada de hecho vamos a dar última vueltecita ahorita hay guay que salvó la sandía subimos de nuevo tenemos otras tres vueltas ay 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 creo que ya última vueltecita y vamos a hacer eso lo que les dije cuando bajan la apuesta bueno siempre me ha caído bueno no siempre amigo la neta me ha caído solo dos veces y ahorita son las dos veces vamos a ver vamos a ver primera vueltecita no vamos a ver si cuántas vueltas también nos toca porque no van a ser muchas sigue siendo una apuesta alta nos cae un dos van dos vueltas tres vueltecitas la que está girando cuatro cinco no creo que caiga seis siete ocho nueve nueve no va a caer amigos pero pues diez once doce doce en 500 le voy a bajar a diez otra vez vamos a darle en 500 otra vez le bajamos a ver si vuelve a caer vamos a hacer la última más pues se perdió amiguitos creo que es imposible que vuelva a caer otra vez y por diez igual y puede pasar pero no tenemos muchas vueltas ya es de fantasía como quiera ese dinero no nos lo iba a pagar no 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 la máquina me cae que la me le he chingado muchas veces sí me ha chingado también pero la mayoría me he chingado yo y justamente porque suelto este premio Yo digo que está mal Hace rato fueron 3.000 Vamos a jugarle muchas vueltas ahorita por 10 Y a ver si no vuelve a caer A lo mejor esta es la apuesta correcta Falta el 7 El 7 nada más Ah no falta una naranja Y una campana Una naranja y una campana Que más falta no alcanzo a ver Ahí es todo Vamos a dar vueltas por 10 amigos Y si no le volvemos a subir por 30 o a ver si nos cae algo Vamos a seguirle por 10 Hasta le doy despacito para ver si se nos vuelve a aparecer por ahí Ay wey le están cayendo los premios No no es tan fácil amigos Ya nomás es como cuando le juegas un chingo tal vez Porque fíjense hasta ahorita hasta donde Y hace rato también subimos la apuesta bastante Apostando 1.800 a una apuesta alta Y ya cuando se la bajamos Nos salvo amigos Vamos a bajar hasta los 2.800 Y si no caen vamos a subirla a este A 30 otra vez Vamos vamos la suerte papá Si están cayendo los premios eh Con la apuesta de 10 a todos La verdad no es tan buena amigos Yo así le gané Recientemente a la tragamonera super alianza Y este Si así le gané Con Y por 10 Pero solo eran los premios naranja Mango Campana Este Sandía Estrella Y 7 No no cállanos Sencillo papá A veces lo da muy disparejos la neta Vamos a bajar a los 1.400 Y la neta Vamos a apostar todos por 50 Ya que se vaya todo La verdad es que sigamos jugando No vamos a ganar nada amigos La neta Mirad Trenecito papá Sale otra vuelta Le damos Si sale otra vuelta No Su madre me pase No pasa nada amigos Aquí se aprovecha todo Ay su mecha Si va a caer algo que caiga Su mecha Su mecha El cuadrangular Sueño Me alucino Con eso Mira Dos premios Los premios Ocho Casi 6,000 Amigos El que no arriesga No gana Ya vieron Arriesgando Un chingo Caen los premios Tres premios De modo papá Me emociono que cayeron tres premios grandes al inicio Pero ya bajó lo mismo Quiero llegar nomás a los 10,000 Si algún día se puede No se pierde la posibilidad Aquí si no damos multiplicaciones Aquí si no damos multiplicaciones Cuánto es la apuesta Cuánto es la apuesta Es 480 6 por 8 Casi dos vueltas por cada mil Nunca me había caído un barcito Lucecitos papá ¿Por qué quedó en 120 amigo? ¿Me va a dar el barcito de 120 o qué onda? Ah no ya me acordé Porque cayó una fruta pequeña en la última Como la tenemos por 60 Pues obviamente son 120 Sigo con lo mismo amigos 5,000 papá Me dan ganas de subirle 80 Vamos a hacerlo para que ya se vaya de una vez Bajamos ahorita a los 4,000 Y vámonos por 80 8 por 8 64 Van a ser como 600 Y vámonos por 80 Primera vueltecita Bien perdida 3,000 pesitos Si la bajamos bastante De 5,000 amigos Oh no Es 4,000 Perdón 1,321 Son dos vueltas amigos Así que nos despedimos Como les dije al inicio No vamos a ganar nada Porque la máquina Pues ya no tiene dinero Simplemente jugamos lo que nos quedó a deber Y alcanzamos a llegar a bastante dinero Me cae hasta 5,000 Esto comprueba de que si no tienes miedo Y le haces una apuesta gigante Si te puedes llevar un premio Son grandísimos Obviamente pues no Lo malo es que la máquina 100% seguro No te pagaría eso Amigos Eso es lo malo Así que nos vemos amiguitos Adiós Mira Vamos a hacer una teoría De que siempre Ay wey 3 Entre más es grande la apuesta Más vueltas da Con razón Como nosotros la ponemos muy bajita Nos da apenas Unas cuantas Vamos a poner de nuevo Como hace rato La apuesta por 10 A ver si cae ese premio Pero nos despedimos Aunque nos caiga la primera Nos despedimos Vamos a comprobarlo Después de que nos cayó Vieron cuantas vueltas Dimos por 10 Sabes si nos caía Y no nos volvió a caer Pero vamos a ver Si es cierto Lo que les digo Que hay veces Como que tienes que calentar La máquina Para que te pueda caer Ese premio Amigos Si no Nos vamos bien Agustín ¿Crees papá? 4 Salieron 3 vueltecitas Más aparte de esta Están cayendo los pelos Me imagino Por lo mismo De que dimos muchas vueltecitas Al inicio Creo que ya es hora De pelarnos A veces Ya hasta me aburrí De hecho Como que no le agarré Tanto chiste Porque Bueno Bueno si En algunas veces Si Porque cuando vi Que empezaron a caer Premios chingones Pero pues Después Ya no este Ya no este Como ya no me cayeron Premios chidos Pues ya como que Dejó de Ponerse interesante Y obviamente Sabía que no me iba a pagar Puros unos Me dio el día de hoy No amigos Este es un cuento De nunca acabar Amigos Si Si es cierto Lo que les dije Amigos Ahorita hemos dado A lo mucho Como 10 vueltas Pero con una apuesta Gigante Entonces Este premio Cae Cuando Tu Como se llama Cuando tu Ya jugaste Mucho Con apuestas De 10 20 No de 20 Que yo normal juego Con apuestas De 20 De 30 pesos Ahorita fueron Apuestas Más gigantes Porque ya no teníamos Dinero Pero normalmente A lo máximo Que llego Es a 30 A los premios Amigos A lo máximo No Si he llegado En una vez A 40 Amigos Pero pues no Ahorita le voy a apostar Todo a lo máximo Y nos vemos Amigos Así pasa Entonces Siempre Te lo va a soltar Vamos a calar Después Este truco Subir Muchas vueltas Por lo máximo Y después Bajarlo a 10 Y posiblemente Caiga este premio Amigos Es que en los únicos Números que cae Es en el 10 Y en el 3 Amigos En otros números No cae Amigos Es lo que yo me he dado cuenta Por suerte He elegido Esos números Ay por 5 Una vez me cayó Pero por 15 Jamás 25 30 40 50 No Para tu limoncito Una manzana Y la naranja No la había visto El último La naranja Ahí está la manzana Uy Oiga No tengo tiempo Vamos a dar 5 vueltas Aquí A ver si nos vuelve A caer Otra vez Como hace rato Va una Van dos Con esta Tres Cuatro O la última Ya nos cayó Exactito Papá Lástima que esta no Vámonos Vámonos Porque ya No nos va a caer Nada La neta Y ya me aburrí Con apuestas grandes Ya me di cuenta Que no cae Ese premio Y para que le hacemos Y para que le hacemos Al wey Vámonos Así que nos vemos Así que nos vemos Adiós Y Adiós, amigos